Vamos presentando el equipo, el club deportivo de El Almendro. Buenas tardes amigos y amigas que nos ven a nivel del mundo. En estos momentos vamos a presentar al equipo atlético de Madrid de la comunidad El Almendro, el cual vamos a participar en un evento deportivo que se realizará en la comunidad del Castaño. Quien lo organiza y lo patrocina es el señor Elías Sánchez. Estos son los jugadores que vamos a llevar a participar en dicho evento. Aquí tenemos al jugador Luis Sánchez, también tenemos al jugador Abel Sánchez, tenemos al jugador Lesman Sánchez, tenemos al jugador Hélder Amaya, al jugador Misael Sánchez, también tenemos al jugador José Sánchez, también tenemos al jugador Luis Sánchez, aquí tenemos también al jugador Denis Sánchez, aquí tenemos al jugador Daniel Sánchez, también tenemos al jugador Alexander Sánchez, y tenemos al jugador Edwin Sánchez. Estos son los jugadores que estaremos debutando en dicho certamen deportivo. Agradecidos con el señor Elías Sánchez y todos sus patrocinadores, sus organizadores de este evento, estamos muy agradecidos por la invitación. También le mandamos un saludo muy especial al señor Elías Sánchez, a sus patrocinadores, como también saludamos a la distancia a todas las personas del sector fronterizo que se encuentran en la Unión Americana, especialmente a los hombres y mujeres de la comunidad del almendro. Saludos y muchas gracias y bendiciones al señor Elías Sánchez.